Luis Luis, ¿tú trabajas aquí en el cementerio? Sí ¿Cuál es tu trabajo? Cambiar flores, limpiar nichos, pintar ¿Tú andas con tu escalera siempre? Sí ¿El trabajo lo realizas siempre, todos los días o cuándo en especial? En ocasiones especiales, día del padre, día de la madre, día de los santos ¿Y cuánto cobras tú por brindar este servicio? Ah, depende de las personas, personas necesitadas, por ejemplo, ancianas, ya no les cobro Hay personas, bueno, del nivel que sí tienen, solo a la vez están, su voluntad, depende Se te caen los frascos, la escalera, no te ayudan a sujetarlo bien ¿Habitualmente lo haces solo el trabajo, no lo haces como otra persona? Solo, solo, independiente ¿Nunca te has asustado cuando se estaba haciendo este trabajo? Sí ¿Sí? Sí, una vez casi, casi me desplomo y me voy abajo Gran susto ¿Ustedes hacen el trabajo de las escaleras? Sí ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo es tu trabajo? Bueno, cuando nos piden escaleras tenemos que limpiar los bichos o sacar las flores y pintar ¿También pintas? Sí ¿Y cuánto cobras para hacer estos trabajos? Cinco soles o seis La pintura, cinco y la escalera ¿Siempre hacen este trabajo o solamente para fiestas especiales? Yo para fiestas ¿Solamente para fiestas? Sí ¿Y la gente siempre los busca? Sí Sí A veces lo buscamos y lo buscamos Ah, ya ¿Les gusta hacer este trabajo? Sí ¿Alguna vez se han asustado cuando han subido a hacer algún trabajo o no? Sí, yo lo estoy asustado ¿Sí? Es que es alto, pero antes cuando lo he hecho conmigo Ah, y ahora ya conmigo ¿Hace cuántos años trabajan ustedes ahí? Tres, cuatro años Yo estoy dos años Dos años Sí Diego ¿Desde cuándo haces esta chamba? Desde el domingo ¿Te gusta? Sí ¿Siempre lo haces? Sí, todos los años Ajá ¿Y la gente siempre te busca para pintar los nichos? Sí, algunos señores ya me conocen y siempre me gustan Por ejemplo, más tardecito tengo para pintar dos ya Ah, la gente ya te conoce ¿Hace cuántos años haces esto? Tres años ya Hace tres años Sí ¿Y pagan bien? ¿Aló? Depende de cómo está el nicho, por ejemplo aquí el señor me ha pagado quince Ya Depende Lo puedo hacer en media hora, veinte minutos, depende de cómo se avance pues Ah, ya ¿Habitualmente te piden cosas raras para que hagas letras raras o siempre es casi lo común? Eh, a veces más difícil es las góticas, así como estas de aquí que estoy haciendo Ya Y los normales sí, sí hacen rápido los dedos ¿Cuánto cobras habitualmente? Para estos de aquí normal a veces quince, a veces veinte, los pequeños ya ya los del fondo, doce, diez, algunos ocho también Depende de cómo, cómo esté también la situación Gracias 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 Gracias